Cuando esta vida rara y descarada se lleve puesto algún amigo Cuando lo más común pierda sentido, siempre vas a poder venir conmigo Nuestra mirada es la fuerza más linda de todas Quiero esconderme en tu pecho que nada me joda Dale, vámonos, verdámonos, tiremos una marca y llévame en tus coas Tengo en tu tío un colchón, tengo amigos un montón Tengo vino y un melón, ready para el vacilón Tengo ganó, busco, voy, rompo todo lo que soy Tengo estudios y un colchón, tengo amigos un montón Tengo vino y un melón, ready para el vacilón Tengo ganó, busco, voy, rompo todo lo que soy